Hola mi amigo, te doy otra vez la bienvenida a nuestro programa Volando Alto. La lección para hoy tiene por título Creacionismo. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.1. Anthony Flew, el intelectual ateo más prominente del siglo XX, ahora cree en Dios. Flew vivía perplejo ante las leyes de la naturaleza, la vida inteligente en la tierra y la existencia del cosmos. Puesto que nada viene de la nada, la existencia del universo requiere una explicación. El punto clave para Flew fue el descubrimiento de la teoría del Big Bang. Este es su testimonio. Cuando siendo un ateo me enfrenté por primera vez a la teoría del Big Bang, me pareció que esta teoría cambiaba mucho las cosas, pues sugería que el universo había tenido un comienzo y que la primera frase del Génesis estaba relacionada con un acontecimiento real. Mientras pudimos albergar la cómoda idea de que el universo no había tenido un comienzo, ni tendrá un final, fue fácil considerar su existencia y sus rasgos más fundamentales como hechos brutos. Y si no había razón para pensar que el universo tuvo un comienzo, no había necesidad de postular otro ente que lo hubiera producido. Pero la teoría del Big Bang cambió todo esto. Si el universo había tenido un comienzo, pasaba a ser totalmente razonable, incluso inevitable, preguntar qué había producido ese comienzo. Eso alteraba radicalmente la situación. Reconocí también que los creyentes podrían con toda razón acoger la cosmología del Big Bang como algo que tendía a confirmar su creencia previa en que del principio Dios creó el universo. Para Flew ya no era posible seguir creyendo en la eternidad de la materia. El Big Bang enseña que todo surgió a partir de algo, y a ese algo tenía que ser inmensamente grande. Ese algo es Dios. Así, los orígenes de las leyes de la naturaleza, los orígenes de la vida y los orígenes del cosmos condujeron a Flew hacia el reconocimiento de la existencia de Dios. La verdadera ciencia y la auténtica fe en Dios armonizan, como armonizaban en la mente del señor Isaac Newton. Newton y Flew creyeron en Dios. ¿Crees tú también? Chao amigo, espero verte en la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 La verdadera ciencia Congress